Música Esperamos inaugurada la semana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Muchas gracias. Música Me preguntaba justamente pensando en la reunión de hoy es cómo hacer para que América Latina, para que Perú genere otros personajes como Messi, como Pablo Guerrero, pero que estén relacionados a la tecnología. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y bueno, lo que he podido ver, yo mismo experimentar, es que primero, primero se necesitan seres humanos que crean en sí mismos, en que aprendan a romper su propio estatus quo, que aprendan a cuestionarse. Me parece muy interesante que la UCH abra estos espacios en los cuales las personas que ya tenemos unos años en el mercado podamos ayudar, intercambiar opiniones con las nuevas promociones. Yo creo que es algo que se debería imitar en otras universidades. Las aplicaciones están reemplazando el espacio físico en realidad, ¿correcto? Y las aplicaciones son tecnología, lenguaje de programación, servidores, bases de datos, algoritmos, etcétera, ¿correcto? Entonces, los grandes casos mundiales que siempre vas a escuchar y que puedes investigar en internet para transformación digital son Netflix, yo soy fan de Netflix, paro todo el día metido en Netflix, la de Luis Miguel está chévere la serie, ¿no? Tienes Uber, que es para el tema de taxis, pero luego le salió competencia Taxi Beat y otras. Tienes Amazon, que es el retail más grande del mundo sin ser dueño de ningún producto. Realmente lo que es la transformación digital es un proceso de reorganizar métodos de trabajo y estrategias. Por lo tanto, ¿sobre qué área recae la transformación digital? Sobre las gerencias, sobre la cabeza. Quien te tiene que comprar la idea, quien tiene que asegurarse de que la empresa necesita cambiar, es la gerencia, es la que dice, ok, es momento de hacer un cambio, es momento de cambiar la regla de juego como nosotros lo conocemos. Entonces, ustedes deben comprender de que la tecnología siempre va a cambiar, porque es una necesidad, es una necesidad. Por lo tanto, ustedes tienen que prepararse a saberse adaptar a ese cambio. Y si no se preparan, entonces se van quedando en el camino en el cual muchos van a avanzar y otros simplemente se van a quedar en algún punto de ese recorrido. Mi ponencia trató sobre el tema de transformación digital, en el cual el objetivo era enseñar cuáles son las tecnologías, los nuevos retos, los nuevos desafíos que nos da la transformación digital, así como las empresas en el mundo que hoy vienen aplicando y tratar de tocar algunos casos que se vienen desarrollando en Perú sobre transformación digital. Yo pienso que es muy positivo que la Universidad UCH pueda generar este tipo de eventos, porque también ayuda a los estudiantes a que puedan tener otras perspectivas que no solamente sean las de sus profesores o directivos, que traigan profesionales de este tipo de carrera. Es muy positivo para que puedan ver a qué se tienen que enfrentar. La idea de esta ponencia era sobre transformación digital, que es una tecnología emergente, pero así como el desarrollo de todas las tecnologías, es una de la década. Acostumbrémonos siempre que van a haber nuevos cambios, nuevas tecnologías, y hay que prepararse para ello. El día de hoy hablé acerca de un mito. Si el área de TI es responsable de la transformación digital. Y como lo vimos, realmente el responsable es la gerencia, los directivos. Hablamos de cultura ágil. Cómo la cultura puede generar grandes cambios de transformación para las empresas. Realmente es muy beneficioso que la UCH haga este tipo de eventos, porque les permite ampliar su conocimiento. Les permite que ellos salgan con una duda y que vayan y busquen, y busquen, y busquen más. Y seguramente les van a pedir más talleres como estos. La charla se va a centrar justamente en revisar cuáles son aquellos proyectos de ingeniería electrónica, proyectos relacionados con el área de electrónica, de telecomunicaciones, control, automatización, y qué estamos haciendo para el país. ¿Qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo también? Porque también si no podemos solucionar el tráfico de nuestro país, entonces no estamos haciendo mucho. Así que vamos a ver una ojeada de los proyectos de los cuales hemos estado trabajando los últimos años y a dónde vamos. ¿Qué es Big Data? Big Data es la gran cantidad de datos que tenemos almacenado. ¿En dónde? En las nubes. ¿En las nubes? ¿Dónde lo tenemos almacenado la Big Data? En servidores. En cierto, se dice la nube o el cloud, ¿no? El cloud o la nube, pero realmente es el internet que está representado por esa nubecita, pero adentro hay máquinas, hay servidores, hay discos duros que guardan la información. La verdad es genial, es excelente que estén acercando los estudiantes a diversos tipos de profesionales, ¿no? Es justamente uno de los puntos fundamentales donde el alumno recoge esa información que probablemente a veces no la tiene a la mano, ¿no? No la tiene de manera diaria y que comienza a pensar en aquella tecnología que no necesariamente la tiene disponible, sino que la tiene que buscar. La ventaja que ahora tenemos en esta sociedad de la información, del internet, es que el conocimiento es prácticamente libre. Y está en todo lugar, ¿no? Yo si quiero puedo estar estudiando en mi casa, estudiando en la combi, estudiando en el autobús, estudiando en la universidad, estudiando en el pasillo, estudiando, en fin, en lugares que ni siquiera nos podíamos imaginar antes y con contenido muy bueno. Significa hay lugares de los cuales yo puedo recoger información selecta especial y que me ayudarían justamente a mejorar mis competencias en el área donde estoy especializando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!